Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de Teleclic. Esta tarde de sábado nos acompaña el senador Ernesto Rufo Apple, con quien estaremos platicando acerca del panismo en el país y de algunas aspiraciones que recientemente ha dado a conocer para aspirar a la presidencia de la República. Senador, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo está? Muy bien aquí. Yo feliz aquí en Jalapa, hacía tiempo que no venía, está muy bonita y además veo entusiasmo por estas cosas que tanto apasionan en los temas de la política y el rumbo nacional, porque se ocupa. Hay problemas serios nacionales y no hay duda que los debe de haber en menor escala aquí en Jalapa, pero ocupan de la atención decidida. Ojalá que Ana Miriam y Agustín puedan salir adelante en todo este debate municipal. Claro, claro. Senador, me permite, voy a invitar a las personas que nos siguen a través de las redes sociales de Alcalor Político, que nos hagan enviar, que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios a través de nuestras redes sobre las dudas que puedan tener o comentarios que quieran hacerle al senador. Un senador que fue el primer gobernador panista del país en Baja California y bueno, que ahora lleva varias comisiones en el Senado de la República y que bueno, se nos hace interesante como medio de comunicación que nos platicara, senador. Usted fue el primer gobernador panista en el país en un momento en el que el panismo realmente representaba una opción. De esa fecha ahora, ¿usted cómo ve al panismo? Y se lo pregunto porque pues ya la gente cansada de los partidos políticos y que ven o dicen que deben de ser opciones ciudadanas, dicen que los partidos políticos todos, todos son iguales. No porque lo diga algún representante de algún partido político nacional. En general, si está usted de acuerdo conmigo, la gente está cansada de los partidos políticos. Yo creo, Ángeles, que todo este enojo que es real, lo has descrito bien, viene de una realidad nacional donde, porque somos muchos y pocas oportunidades, entonces nos hace ser pues más que muy competitivos. A veces por buscarnos una oportunidad a expensas de otros que quizá la merecen mejor, nos debatimos de cierta forma un tanto, digo yo, feudal. Y esa razón, esa manera, viene desde cuando llegaron los españoles. No porque ellos hayan sido perversos, sino porque siempre ha habido escasez. Y bueno, cuando yo ganó la primera gubernatura, me acuerdo que en Baja California en aquel momento éramos 750 en todo el estado. Un año después ya eran 10 mil. Y todos, claro, muy dados a la causa, muy comprometidos. Y tú ves los rostros y te acuerdas y dices, este señor me cuidó la casilla, etcétera. Pero, en el fondo, lo que está pasando es que muchos también van por un interés propio, que es una oportunidad para ellos y para su familia. Pues no te puedes enojar ante eso. Más sin embargo, esa llegada al poder por parte de Acción Nacional, cambia la tesitura. De un partido que estaba por la razón de la democracia, de la ciudadanía, de los valores primero que cualquier otra cosa. Y te llega una avenida, una arribazón de muchas personas nuevas y algunos, pues naturalmente traen sus propios intereses. Y eso ha provocado problemas en Acción Nacional. Yo, de hecho, he sido un crítico desde adentro del PAN porque este fenómeno nacional de la escasez le quitó parte de lo romántico al PAN y lo metió en el realismo de esa necesidad interesada que hace que entonces se te agrupen intereses. Me recuerdo cuando yo ya terminaba la gubernatura y debería, pues, de Acción Nacional proponer un nuevo candidato. Yo no metí las manos dentro del PAN como gobernador. Sin embargo, ese personaje que era obvio que podía ser el candidato, era mi secretario de gobierno del PAN. Yo soy más bien un ciudadano mexicano en el PAN. A mí me han apoyado mucho la ciudadanía desde afuera del PAN y el PAN me presta la boleta porque me ve competitivo, pero soy panista. Yo cuando firmé dije, ah, caray, yo ya era panista desde antes. Sin embargo, bueno, regresando a la anécdota, aquel secretario general mío no se lanzaba, no se movía dentro del PAN. Y un día le pregunté, oiga, pues, si usted es el natural, ¿por qué no se avienta? Porque los que están dentro conmigo en la Secretaría General tienen temor de que el INME y yo, usted los va a correr. Bueno, eso te habla, Ángeles, de una mentalidad acerca de la seguridad en el trabajo. Y los también pagados en el gobierno, pues, lo entiendes. Pero fíjate cómo ya estuvo primero mi interés al interés público. No te puedes enojar contra eso, mas sin embargo es un fenómeno. Y el PAN con la llegada al poder lo ha sufrido y entonces ya se han dado gobernadores que le meten la mano al PAN, hasta presidentes de la República que le meten la mano al PAN y entonces distorsionan la institución. ¿Está distorsionado el PAN ahora? Yo creo que hemos sufrido las naturales consecuencias de haber llegado al poder al más alto nivel. Porque la proporción de militantes, de un número reducido, quizá de románticos o de esas personas que solo están pensando en los valores y los propósitos que es el PAN original, al arribo a los altos niveles del poder, llega mucha gente. Por ejemplo, hoy también estoy aquí en Jalapa porque vine a platicar con las autoridades del partido porque el Consejo Nacional me designó el responsable comisionado del padrón de la militancia. porque el órgano supremo para decisiones del partido es la Asamblea. Pero esta historia que te he narrado ha hecho que se llenara el PAN de muchas personas que más por valores van por intereses y empiezan a manipular de alguna forma candidaturas que ya no les importa la propuesta ni el contenido. Ni la militancia, la real militancia. Ni la real militancia, lo que les interesa es el poder. Bueno, ¿es eso raro? Es un fenómeno que ha tenido que experimentar acción nacional. Pero es una razón de la política nacional. ¿Y es el caso de Veracruz? Sí, es en todo el país. Oiga, yo he estado en... Oiga, pero platíqueme. Entonces, si viene a colación esta anécdota es porque en el caso de Veracruz es la misma circunstancia. ¿Pero qué va a ser aquí? Bueno, tendrá que darse esta forma y manera en la que de una manera abierta pones a opinión de la misma militancia y del público. Ya ves que ahora están los teléfonos inteligentes como el que llevas en la mano. Y lo que hace esto es que sea una forma mucho más efectiva la difusión. Este programa tuyo lo está viendo muchas personas y opinan. Y entonces, pues hay encuestas, ¿no? Hay likes. ¿Por qué ando yo ahora también de aspirante a la presidencia de la República en el PAN? Porque empezaron a aparecer muchos likes. Y entonces ya los gruperos empiezan a controlar menos. Y se ven fortalecidas las instituciones si haces que sus reglas y normas internas sean respetadas. Así que, bueno, hemos sufrido los embates de ese poder que te da ganar elecciones y esperamos irlo superando. Yo ahora que estoy en este asunto del padrón, un asunto interno del PAN, me doy cuenta que hay un PAN original que se agrupa también alrededor de Rufo. Porque, pues está otro PAN, que es el PAN electorero, que nada más busca ganar elecciones sin atención a principios. Oigan, uno que fue muy señalado por meter la mano, por manipular, por hacer y deshacer dentro de un partido que no era el suyo, fue precisamente el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares. Críticas por todos lados, desbandada de militantes reales. Mucha gente se fue, militantes que nacieron y crecieron en el Partido de Acción Nacional debido a esta situación. Hay, sin duda, siempre un registro que se vuelve historia de razones y hechos. Yo digo que en la política, pues tiene gran razón o impacto de ser la coyuntura, la circunstancia. ¿Qué pasó alrededor de Miguel Ángel Llunes Linares? Yo creo que esta historia viene desde el 2006, cuando el presidente Fox ya se iba y por sus maneras, pues había empujado, yo creo que sin mucha necesidad, a el regente de la Ciudad de México en aquel momento, Manuel López Obrador. Y las encuestas aparecía que era probable que el señor López Obrador ganara. Y el PRI andaba muy mal. Acuérdense que, pues lamentablemente fue asesinado el candidato a presidente de la República, Luis Donaldo Colosio, en el 94. Eso tuvo impactos muy fuertes dentro del PRI. Así que todavía en el 2006 no ataban pie con bola. Bueno, eso yo creo que provocó la coyuntura y la circunstancia, donde obviamente el presidente Fox, pues lo deseable para él es que el siguiente presidente de la República también fuera del PAN. Y él traía a otro candidato que era el señor Krill. Sí, pero por ahí aparece Felipe Calderón y hace sus, pues, legales o legítimas razones de querer ser candidato en el PAN se vale. Todo el mundo tiene derecho a votar y a ser votado. Y, pues, de alguna forma lo hace de una manera inteligente y empieza también a tener, pues, ciertos apoyos coyunturales y circunstancias dentro de la vida de Acción Nacional. O sea, ¿quiénes de los que estaban dentro del gobierno iban a tener continuidad con Krill y quiénes no? Entonces empieza a moverse el partido, se te mueven las cosas en el interior. Pero luego aparece el PRI con esas cosas en las que se piensa, pues, parece que no va a ganar el PRI de nuevo. Entonces empiezan a tener pláticas. Y estas pláticas seguramente se dieron también con Calderón. Y estas formas trajeron consecuencias. Hasta la profesora Elbester platicó con Calderón. Y esto produjo, por ejemplo, el que de alguna manera ingresaran a la vida interna de Acción Nacional el señor Yunes Linares o, por ejemplo, Rafael Moreno Valle, que hasta ese momento no eran panistas, eran PRIistas. Y en ese complejo asunto circunstancial de coyuntura del 2006 se arman los antecedentes de lo que usted me está preguntando hoy. ¿Por qué está Miguel Ángel Yunes Linares de gobernador, de Veracruz, a través de la boleta del PAN, pues, a consecuencia de lo que está viendo o estamos narrando? Y eso irrumpe dentro de la vida interna de Acción Nacional en Veracruz. Por eso es lo que usted me describe. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Pues ya la historia lo juzgará. Ahora lo que vemos es que el señor Yunes Linares, de una forma activa y decidida, está representando los intereses de Veracruz a través de una propuesta de este PAN que ha sufrido los embates de las consecuencias del realismo de la política a la que no estaba acostumbrado. Pero yo vengo como otra opción y otra coyuntura y otra circunstancia pues tratando de reconstruir al PAN original. Muy bien. Dice Pedro González, ¿Qué piensa del destrozo al país por parte del PRI por años y años? Y Beatriz Vargas, pues yo sí creo que todos los partidos son iguales. Hay gente valiosa y otros son más corruptos y descarados. También dice Beatriz Vargas, la trayectoria del senador Rufo es noble. Le pregunto, ¿Qué opinión tiene que como síndico único para Jalapa vaya a una persona inhabilitada por 10 años? Se refiere a Agustín Basilio de la Vega y vamos a platicar. A ver, primero, ¿Qué opina del destrozo del PRI? Bueno, el asunto este que le narraba hace un momento de que el escenario nacional proviene de esa manera de que habemos más gente que oportunidades. Y eso, pues no nada más en el PAN, en todos lados hace que haya jaloneo. Pero el primer partido que profesó estas cosas fue el Partido Nacional Revolucionario, el antecedente del PRI. Y este, claro, nace con la Revolución Mexicana. Y ello hace ver pues toda esta dinámica política en donde muchas personas con necesidad ponen hasta su vida y algunos la pierden en la Revolución. Y en ello, en esos debates, aparece una manera y la dijo de una forma muy coloquial el General Obregón, que primero fue presidente de la República, pero luego lo quiso volver a hacer y es asesinado. ¿Pero qué dijo el General Obregón? Que ¿Quién habría de aguantar un cañonazo de 50 mil pesos? Pues ya le quitaron tres ceros al peso, pero eso equivale hoy a 50 millones de pesos y las corvas le tiemblan a uno con esa cantidad. Pero lo que estoy diciendo es que los engranes de la gobernabilidad desde la Revolución necesitaban de un aceite para que ese aceite permitiera que los engranes funcionaran. Ese aceite hoy se reconoce como la corrupción. Y este país nuestro ha sufrido las razones de una corrupción creciente que hoy hasta incluso ya hace que el actual sistema político no tenga continuidad ni futuro. Se ahogó el gobierno en la corrupción y esto tiene que llevarnos por fuerza ahora a otro nuevo sistema político que para mí sin duda tiene que ver alrededor del ambiente de la transparencia. Yo por eso he dicho quien llegue al gobierno federal y del estado y municipal pues tiene que y yo lo digo por mí también porque será mi compromiso de que si estoy en esa responsabilidad de presidente de la república yo agarro un gobierno y lo pongo como si fuera una vitrina a la observación de toda la ciudadanía pero necesito ciudadanos que vean y que revisen y no continuar con esta actitud pasiva en la que nomás decimos declaramos y nos quejamos pero no tomamos un rol activo como mexicanos. ese es el cambio político yo antes pensaba que era cambio de partido en el poder no está en nosotros en nuestra propia actitud ya no podemos seguir siendo un pueblo pasivo que nos acomodamos simplemente a que el que esté de jefe pues nos vea y nos ampare bajo su voluntad eso ya no puede ser tenemos que ser una nación realmente con responsabilidad cívica esos valores pues hay que enaltecerlos y ya asuntos particulares lo que dijeron de Agustín Basilio creo que ese es un asunto que tendría que tratarse de forma particular y para ello me voy a adelantar nosotros como medio de comunicación estamos pensando en organizar un encuentro entre cíndicos y eso me atrevo a adelantarlo no tenemos todavía nada firme sin embargo esa será la ocasión y el momento en el que el exdelegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Agustín Basilio de la Vega pueda aclarar este asunto si me lo permite Beatriz Joel Macías de Lara dice Rufo es a quien se le debe que México cuente con la credencial de lector con fotografía pues se le metió con camisa de fuerza a Carlos Salinas de Gortari en 1992 bueno Ángeles es que habrán todos de ver imagínense yo era alcalde muy asediado por el gobernador del PRI en aquel momento pues no había garantías de transparencia en los procesos electorales nacionales y sin embargo me animó tanta gente que activamente me decía yo le cuido las casillas y si pues había un ejército el día de la elección cerca de 15 mil personas para 3 mil casillas pues eso hizo que se obtuvieran todas las actas los notarios sorprendentemente registraron certificaron las actas y luego yo le di copia al ejército y a la armada de México y al día siguiente a las 6 de la mañana en el escritorio del presidente Salinas estaban las actas de la victoria de Ernesto Rufo pero no con eso pues reconocieron todavía se pasaron dos días hasta que Luis Donaldo Colosio reconoció y de ahí en adelante siempre recibió presiones del PRI fuertísimas bueno la tensión de todo eso te hace pensar cómo voy a evitar que esto vuelva cómo vas a evitar que arriesgues a personas a un jaloneo porque si hubo intentos de violencia bueno entonces pues me aboqué a un sistema de credenciales y de padrones con fotografía me costó muchísimo trabajo instalarlo me debatía con el presidente Salinas porque siempre me decía que él creía que no lo iba a lograr cuando me dijo eso lo reté a que juntos gobierno federal y gobierno del estado fuéramos a las calles a tocar puerta porque yo ya no me encontraba gente ni por debajo de las piedras el padrón que tenía los federales era de un millón trescientos mil y yo llegaba a ochocientos veinte mil y ya no encontraba gente aún se resistía al presidente Salinas hasta que un día en su oficina le dije oiga presidente pues mire entre otras cosas resulta que el costo de esta credencial con fotografía pues fue de quince pesos y ya investigué y la que tiene en este momento el IFE en México vale cuarenta pesos ¿qué le parece si yo se la dejo a veinticinco? me gano diez para el estado y usted se ahorra quince para la federación me dijo oiga gobernador ¿no le parece que se está pasando? y le dije yo medio sorprendido porque la verdad yo se lo dije de una manera genuina e inocente yo si quería credencializar a todo el país y me dice no mire venga usted mejor la semana que entra tráigase todo el rotafolio el retroproyector porque quiero que me explique y ahí voy cargando cosas yo hacia la oficina del presidente un teniente de la armada de México me ayudó llego a el a la oficina del presidente se abre la puerta y ahí estaba todo el gabinete completo y me pide el presidente a ver gobernador trae su credencial sí señor es esta bueno ya me doy cuenta que resisto el virus de Salinas que se pegó a lo mejor aquí en esta credencial sin embargo este es el antecedente de la credencial federal y los parones con fotografía en México este es un esfuerzo ciudadano democrático a través del partido acción nacional por eso es que nos sentimos orgullosos y hemos vivido tantas cosas nos robaban elecciones nos golpeaban pero miren que México ahora tiene procesos democráticos electorales muy bien senador finalmente ahora aspira a la candidatura a la presidencia del país por su partido son varios ¿cómo cree que pueda lograr esto cuando hay muchos que llevan una carrera por delante digamos Rafael Moreno Valle que está en todo el país su publicidad su libro sus revistas Margarita el presidente nacional del partido ¿cómo le va a hacer? pues mire ángeles estoy confiado ahora en esos teléfonos inteligentes porque no cuesta nada y si usted sube cosas interesantes obtiene público que lo lee así que pues no tendré yo dinero para comprar tantos panorámicos para un libro tan exitoso como debe ser el de Moreno Valle pues porque mire que tiene todo el país inundado y no sé cómo le hará tanto dinero y difundirse por tantas partes pero si tienes temas y propuestas interesantes pues yo creo que puede salir adelante así que yo he emplazado públicamente a Margarita a Moreno Valle a mi compañero Romero Hicks a el señor rector de la Universidad de las Américas en Puebla Luis Ernesto Derbez en fin a todos de manera de que incluso Ricardo Anaya porque andan diciendo que a lo mejor también es él entonces tendrá que definir muchas cosas y aquí yo creo que lo importante es ser propositivo y eso es lo que yo creo que debemos lograr en mesas de debate internas con acceso al público el que quiera verlo y los temas de educación de energía de seguridad los que quieran porque cada quien diga a ver qué es lo que propone y que la gente juzgue y habrá opinión pública aquí no se trata de qué tanto dinero tienen ni qué tan temprano empezaste importa las propuestas que vayan a sacar al país al otro lado del río ya basta de corrupción muy bien senador pues muchísimas gracias por habernos acompañado gracias ángeles muchas gracias a ustedes también muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron siguiendo esta transmisión y a las personas que nos hicieron llegar sus preguntas agradecerles su participación y los invitamos como siempre a que sigan la información a través de alcalorpolitico.com gracias a todas las personas que hacen posible esta transmisión al director joaquín rosas al frente de todo este equipo de profesionales muchísimas gracias buenas tardes gracias 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 gracias